Yo, yo, saludo a toda mi gente de este programa Son Central Magazine TV Saludo a Chatarra Record, saludo a toda mi gente que me están viendo de Instagram, Facebook Estamos aquí con el artista Gerard del Ghetto, Romantic Style El APCO viene con buen, buen material para todos ustedes Y ese es Son Central Magazine, nos fuimos Que, que, que dolor, de ese menor detalle Como en la vida, bonita, desde menor de edad, que casualidad Que dice mi chacadita con flow, las dos artes Y el Aliguan otra vez, cosas que pasan en la vida Desde menor de edad, seguimos aún aquí Este amor es tan grande que no tiene fin Y sin tu amor, todo cambiaría a tu favor Si la noche se presta, viviré en Munga Todo hace de menor de edad, seguimos aún aquí Este amor es tan grande que no tiene fin Y sin tu amor, todo cambiaría a tu favor Si la noche se presta, viviré en Munga y Dolor Te he podido olvidar el día en que yo te vi Al frente de tu barraca donde te conocí Con un litro blanco, un cachetero bien sweet De eso es que me encanta a mí Iba yo mafiando con un filín de uva Y me he dado cuenta como tú no hay ni una Por esta canela estoy metido en la suma Besos, besos de lengua, sabor, trayendo de fruta Desde ese día no he podido olvidarte Algo verídico de mi mente, sacarte Compréndeme, yo, o sea, te quiero bastante Soy tu príncipe, eso también soy tu cantante Voy dura tu marca, no soy ningún farsap